Humberto Andrade Quesada, quien acabamos de hablar con él, hubo ahí un cruce de información, no se confirmó su visita, lo tendremos en los próximos días. Bueno, hoy Humberto Andrade dio una rueda de prensa, es el único candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato y negó tener compromisos políticos que lastren lo que se está planteando hacer con el partido. Evitó también entrar en cualquier tipo de confrontación en esta rueda de prensa. No obstante, preguntas de los reporteros. Fue acompañado por diputados, por alcaldes, electos y en funciones. Ahí en esta rueda de prensa el exsenador aseguró que su planilla está formada de manera plural, es decir, con representación de diversas corrientes panistas. También dijo que ninguno de los integrantes de esta planilla es mensajero de nadie ni tiene intenciones, él en lo personal, de favorecer o entorpecer aspiraciones de nadie. Esto de alguna manera ha referido a lo que va a pasar en 2018. A Andrade Quesada le corresponderá la selección del candidato blanquiazul a la gubernatura en tres años más. También dijo el candidato único que está entusiasmado de poder trabajar de la mano de Miguel Márquez Márquez, quien será el primer impulsor de la fortaleza del partido, pero también aclaró que no se someterá a la voluntad del mandatario. Esto fue parte de lo que hoy dijo Humberto Andrade en esta rueda de prensa. Las conductas aceptadas y no aceptadas dentro del PAN. Humberto, pero ¿cómo lograr dar esta imagen ante la sociedad cuando hay personas que lo apoyan y que están bastante ya minadas su cara ante la gente, como el licenciado Villarreal? No, la verdad es que yo les pido que en este momento no hagamos esos juicios de valor, que no personalicemos. Yo me quedo muy tranquilo diciéndoles que la pretensión de esta planilla ha sido acercarse con todos los liderazgos, con todos aquellos que hoy en día están adentro del partido y que, bueno, no hay ninguna responsabilidad ni ningún cargo fincado contra ellos. Y no estoy hablando de nadie en particular, no me refiero a ningún apellido. O sea, me refiero a que en este momento esta planilla para salir hacia afuera fortalecido y para salir fortalecido hacia adentro tiene que hacer un trabajo previo para después empezar a derramarse y reflejarse en buenos gobiernos.